Y buenas que tal, este es amigo Gruglar, reportándose para otro gameplay de The Witcher 3 Y bueno, que es lo que tenemos que hacer En el anterior, pues ya disolvimos lo que era la maldición Y pues al parecer ya sabemos donde está este... La isla de las brumas, sabía que lo sabíamos que fue Bueno, ya sabemos donde está Ciri, está una isla de Skylagan, es cuestión de ir allá Pero hay dos opciones, ¿no? Ir directamente con Ciri y buscar los aliados Aunque no me parece opcional Pero el chiste es que vamos primero a buscar a los aliados Entonces, pues bueno, vamos primero con los de aquí Uy, ¿por qué hay cazadores de brujas? Ah, también otra cosa es que mi tiempo libre Bueno, aparte, mejoré lo que era la armadura del brujo Ya le puse nuevos... bueno, construí nuevos itens Obviamente con maestros armeros, pues... Maestros armeros, bien como ven, ya es un equipo de brujo profesional Toda la armadura, hasta la ballesta, es de armadura felina, me parece Todo felino, creo que superior No acuerdo, de nivel 29 Excepto las dos espadas que son estilo Lobuna Y pues bueno, ya medio lo mantuve equilibrado Y esperemos que... esperemos que la batalla sea bastante épica Vamos a hablar ¿Con él? ¿Con él? ¿En serio? No ¿Qué estoy...? ¿Qué son...? Ok Es que se supone que tengo que hablar con Zoltan Pero... No me aparecen ni por estas partes Solo que esté por la parte de arriba Ah, creo que aquí está Zoltan ¡Cara! I know where Siri is And by every year Let's go get the lassie I'll do that And I have another job for you You need to set out for Kaer Morhen That's where I'll take Siri The Wild Hunt will attack soon afterwards I'd use you at our side You'll have me And by axe Thanks See you at Kaer Morhen Besomir, Nesko, and Lambert are already there Ok Entonces habla con Jeske Roach está hasta la chingada No está directamente en Obriago Está en otra parte Pero... Ahorita rápido Nada más este... Vamos Básicamente creo que ahorita este gameplay No sé si no vaya a tiempo de ir a la isla ya con Siri Pero este gameplay más que nada es para buscar a los aliados Y al final obviamente incluir lo que son Los saludos No sé cuánto tiempo me vaya a tardar Creo que debí haber usado caballo, ¿no? Ahorita que lo pienso Pero me gustó mucho como lo personalicé ahorita Este... Este... A Geralt De DC The Witcher Jaja Al brujo Pues sí, es valido Me gustó como lo personalicé Porque pues la verdad Es que su armadura Al parecer es armadura ligera Por lo tanto pues recibe... Si es armadura ligera Es más rápido Y creo que recupera más rápido Lo que es este... El vigor O sea, lo que es para utilizar tus señales Pero obviamente recibe un poco más de daño de lo normal Sí Va a ser... Entonces como es felina De ser ligera La ventaja es que como es felina Me daban como 30 o 40 puntos de... De... De defensa 30 o 40 puntos de habilidades Bueno, mejoraba mis staff Pues mayoritariamente Que las que ya tenía anteriormente Entonces me convenía bastante Aquí no es O sí No ¿Dónde estará? Es que me marca que Jessica está aquí Pero... No lo doy Me dice como si estuviera aquí arriba El segundo piso Pero eso es ilógico Ah No, no es Jessica Ya Es que dice yo Pero ¿Por qué se escribe raro? Pero no, no es Jessica Ya, ya sé dónde Pasamos aquí Ahí está Es nuestro otro amigo Es este... El que era espía Y que luego nos pidió Que hiciéramos unos favores por él Aquí está Espérame Listo Es que... Como que de repente Alguien se acordó de mí Y me dio por estornudar mucho Vamos a hablar con él ¿Tienes un momento? ¿Por qué? ¿Por qué? No te digas que crees eso, no es así No es nada No es nada No es nada De una rosa 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 Ah, qué mala onda Bueno, es lo que me pasa Por no haberle entregado El tesoro Pero... Bueno, ya que... Vamos Ya que no hay bronca Aunque sí le ayudé Lo que era el del complot Me había dicho que le ayudara Y le hice el favor Pero... Bueno A lo mejor realmente Lo que ahí importaba En la historia Era precisamente Haberle pedido Haberle ayud... Dicho Toda la información Y decirle que era yes Que era o algo así Pero como no lo hice Yo creo que eso alteró bastante ¿Dónde está Rose? A ver... Voy a ponerle pausa Para que no tengan que esperar El tiempo de carga Listo Ahora ya regresé Rápido Esto fue rápido Vamos a hablar con Nuestro amigo Rose A ver si él sí nos brinda Aunque sea su ayuda Lo que preocupa es Pedir ayuda A los Nel Guardians Bueno Me llamaba mucho la atención Eso Bueno Ahí está, camaradas de armas Skylagan Es realmente Es que quiero llevar Ahorita pongo esto En misiones Camaradas de armas Niel Guardian Porque me preocupa porque Roche está peleado básicamente con los Niel Guardian Y los de Skylagan También están peleados con los Niel Guardian Entonces lo que voy a Tener que hacer hasta cierto Punto será Yo creo que voy a guardar ahorita Crear un espacio guardado E irme y pedir ayuda a los demás Si veo que el resultado es bastante Negativo ante la situación Pues voy a Tener que hacer esto aparte y no pedir Ayuda a los Niel Guardian La razón es precisamente porque para mi Se hace un poco más valioso la ayuda de ellos Que de los propios Niel Guardian Por así decirlo, le voy a poner pausa ¿Dónde ves? Siempre que pongo Esto del mapa, por ejemplo, pongo aquí ¿Qué vamos a hacer? Skylagan, aquí está Siempre que yo corto escenas Por ejemplo, cuando es un misiones secundarias Donde no hablo Por ejemplo, pongo esto Aquí La ubicación Ahorita regreso Ahora sí, ya volví Bueno, voy a pedirle ayuda a ellos A ver qué dicen Y después sí, a ver los de Skylagan Si veo que hay problemas Entre Roush y los de Skylagan Con este Con el emperador de aquí Pues bueno, a ver qué veo Soy muy malo para pronunciar los nombres Porque luego se me olvidan O me cuesta trabajo pronunciarlos Es mi mayor debilidad Y lo más irónico Es que luego termina Haciendo dinámicas de saludos Entonces Eso lo llamo a veces Doble ironía ¿Qué? No me confundí, contra los enemigos convencionales, los huesos sonidos es diferente. Llegarse aquí haría un riesgo de riesgo, cientos de inocentes podrían morir. Kaer Morhen está en un bosque, y tu ejército está siendo mucho más ayudada allí. Agreed. Voy a enviar un banner con ti. En una forma, General Voris va a llevarlo. No me acuerdo con eso. Y no puedo acceder a los huesos que comandan mis tropas. Bueno, no voy a dar en cuenta. No te lo ves tampoco. Desculpe de tomar tu tiempo, tu majestad. Trajame a Ciri. Voy, si es lo que ella quiere. Bueno, no resultó tan mal. Ahora vamos con los últimos. En Skylagan. Y yo creo que si nos da tiempo de llegar para la ubicación de Ciri. A ver. Aquí está. Nuestra reina. Que fue la que yo decidí coronar. Y pues bueno, ahorita regreso. Listo. Listo. Nuevamente. Siempre hago eso para evitar que ustedes tengan que ver todo lo que es transportarse de un lugar a otro. Luego lo hace bastante gastroso. Tener que irse de un lugar a otro. Entonces bueno, vamos con... Lo bueno de haber coronado a Servis. O al menos yo lo considero bastante positivo. Fue que pues ella... Como es la nueva reina. Ella es un poco más de pensar las cosas antes de actuar. Entonces pues eso me da a mí una ventaja. Me da una ventaja de que pues probablemente con el ejército, aunque sea del guardia, pues me pueda ayudar. De esta forma que no todos me van a ayudar. Es lo único malo. Pero bueno, ya aprendí del error que hice. Oye, ¿por qué me sigue marcando otro lugar que no era? Probablemente no era aquí por eso. Hasta afuera. Ya decía yo. Por aquí. Entonces, a ver. Uno abajo aquí. Vea que me marca que hay otro. El dos estaba adentro y no lo vi. Vaya. Oye. Ay, hijo. Entonces, están todos adentro. ¿Qué no los vi? Me siguen marcando. A ver, vamos primero. A ver, vamos, vamos en orden. Tú es el primerito aquí. Me marca que es aquí. Pero no me dejan hacer nada. O sea, es como subir a la pared. Hay un tercer piso. No recuerdo haber un tercer piso. Luego está aquí. Pero miren. Cuando intento subir. Por ejemplo, intento subir. Aquí no hay nada. Y por aquí adentro iba, por ejemplo. Y tampoco. Ah, mira, aquí hay alguien. Quiero hablar. Esto no es fácil. Pero necesito pedir un favor. Un gran favor. Cuidme, amigo. Ciri. Yo sé donde ella está. Pero también sé que cuando me encuentro con ella, el Wild Hunt va a saber que lo hicieron. Ellos vienen a nosotros, atacar, y nos necesitan responder con fuerza. ¿Puedo contar con ti? No, 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 no. Geralt, forgive me, but I cannot do it. I understand. Won't take up any more of your time. Farewell. Wait. Won't let you leave empty handed. I'll help as I can. Come with me. Beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland on great did. Erwin Stonefist? So this is Winter's Blade. Thought I was a legend. Forged in Mahakam. Tempered in dragonfire. Been in the Encrait family for centuries. And now, it's yours. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. Let's see how useful the sword is. I don't think it's over to the one I have. That's my intention. Goodbye. Let's see how useful the sword is. I don't think it's over to the one I have. But... No. Definitivamente no. Pero bueno. Exploración armadura. Impacto crítico. Y congelar. Bueno, es bastante buena en algunas habilidades. Pero me quita 68 de ataque. O sea, realmente no me conviene. Vamos con... Vamos con service. Entonces solo me falta service. Eh... No. Fuego de aquí. Debería estar aquí. Pero no... No la veo. Solo que está aquí afuera. Pero... No la veo. Solo que está aquí afuera. Pero... No la veo. Solo que está aquí afuera. Pero... No, pero no hay nadie aquí. Ah, ya se me ocurre. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Ahí vamos a ver. Creo que... Si no me acuerdo es mi segundo piso. Esperen. Ay la gente está que se acuerda mucho de mí. Jejejejeje. Maditos estornudos. A ver si no me quiero volver a enfermar. Bueno, me acordé que esto tenía un segundo piso. Probablemente... Ella esté en una de las habitaciones. Si, está aquí. No, no. I'm close. Problem is, as soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us. Quickly. So I'll want to take her to Kaer Morin. Battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't leave the Isles now. It's impossible. What I can do is give you my best warrior. Yalmar. Think you'll be willing? I'm sure of it. In fact, I think I'll be overjoyed. Come on, you know him. Yeah, I guess I'll do. Thanks. No doubt he'll be valiant. I hope it proves useful too. Good luck. Sí, lo mismo que me dijo su padre. Habla con Yalmar. Está abajo, supuestamente. Pero... ¿Aquí? No puede ser este. A ver... Solo que realmente sí estaba en el segundo piso y no lo vi. Pero realmente puede ser eso. Oh... 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 Hey, you! Ah, Geralt. How are things? The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morin. Could use your help. Rates at the gate of your Witcher's stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one crates ever stood in battle such a foe. I'll leave it at once. Thanks. I won't forget this. Bueno, es bastante bueno. Y sí, cuando me tocó, pues, me tocó la misión de coronarlo a él, pues, que le hice aparte, pero decidí coronar a Servis como parte de mi historia. Pero cuando lo coroné a él, era bastante bueno, bastante habilidoso en cuanto a consejos del arma. Y pues, bueno, veamos qué pasa. Ahora solo me falta preguntar al último y ya después embarcarnos directo a buscar a Ciri. Ahorita voy a poner pausa. Ahí está. Caballo, ¿dónde estás? Ah, no importa, ya. Voy arriba. Chica tu madre. Bueno, entonces, ya tenemos a varios aliados. Me falta este último para preguntar. O sea, a ver, oye. Me dejé de cierta altura y no me bajó ni un pedacito de vida. Así que está padre la armadura felina, eh. Ahora, según esto, me dice que está aquí. Pero no está. Ah, ya sé dónde está. Miren, ¿se acuerdan que vimos por aquí una cueva? Pues, esa cueva ha de estar aquí, ha de estar adentro. Era, creo que esta cueva. Ahí está. Aquí no hay nada. Oh, vaya. Genial. ¿Dónde estará el mendigo viejito? Sí, ya sé cuál es. Es con el que tuve un duelo de Gwen y le terminé ganando su carta más rara. Aquí está. Aquí debe estar. ¿No estamos adentro? ¿No estamos adentro? Ah, pues bueno, son todos. Eh, dotación completa. Lleva a todos los aliados posibles a Carmongan para la batalla final. Oh, tal vez haga tres videos de The Witcher y no grabe hoy Metal Gear Solid. Tengo unas secundarias por ahí. Pero, bueno. ¿Por qué se activó esto? Sube a un barco. Oh, vaya. Vamos a ver. Primero tengo que encontrar el pinche letrellito. ¿Dónde está el letrellito? Creo que ya sé dónde, este, cómo encontrar a Siri. Además necesito un puerto. Voy a viajar, obviamente. ¿Dónde estás? Aquí está. Voy a encontrar un barco y después de ahí voy a viajar rápido. Voy a agarrar uno de esos dos que están ahí. Lo que me preocupa es que siga destruido uno de los barcos. Porque luego lo terminé bien dañado. Lo dejé bien dañado. A ver, voy a poner esto. Vamos a ver mi suerte. Y vamos a viajar aquí. Aquí. Ya estamos a punto de llegar a nuestro destino final. Ahora no me acuerdo qué barco está menos destruido. Esperemos que sea... Este se ve bien, se ve bien. Esperemos que... Oye. No, espérate. Se ve bastante bien el barco. Esperemos que no sea tan, tan desastroso. A ver, voy a sentar. Creo que este no lo he usado. Esperemos que no. Espero. Perfecto. Ahora bien. ¿Dónde tienes la ubicación? Pues precisamente de Siri. Siri. ¿Aquí? No puede ser aquí. Aquí yo pasé muchas veces. Bueno. ¿Cuál es el puerto más cercano? Ah, ya sé dónde es este lugar. Sí, ya me acordé. Para atravesar este lugar primero tengo que pasar todo esto. En el mejor de los casos podría transportarme aquí. Y mi día. En todo este camino. Ah, changos. Es que no hay un puerto relativamente cercano aquí. Y los caminos de estos lugares están cerrados. Pues bueno. Voy a poner aquí el punto. Y los veo cuando esté cerca. O sea, para allá. Para que no tengan que ver toda la travesía. ¿Qué tengo que pasar? Y bueno, pues. Aquí está su amigo Brutal. Le iba a poner en este. Pues. El mapa. Pero de repente me dijo que guardara. Y que me acercara a la isla de la bruma. Que a partir de ahora probablemente. Se vaya a poner interesante las cosas. Entonces vamos a entrar. A ver qué onda. Mientras busco lo de las imágenes. Y en donde se pueda poner pausa. Ahí vamos a empezar con los saludos. La cursa que helduma proved hard to live. Pero Yennefer y los puestos lograron hacerlo. El malo que vivo se reveló que no era hombre, sino elf, y un elveno sagrado en ese lugar. Avalak, por eso era su nombre, fue el elveno mago que ayudó a Ciri a huir de la lucha, y luego la salvó en la Isla de Místas. Así que, pues bueno, vamos a cubrir. Con mucho cuidado, obviamente no hay que acelerarle tanto. Maldita vela, no puedo ver. Esperemos que no dañe mucho el barco, de hecho, prefiero no dañarlo, pasar toda esta zona sin dañar el barco, realmente eso me ayudaría mucho. Esta zona con mucho cuidado. Imagino que girar, ajá. No apresuro para evitar broncas. Ahorita tranquilo, ahorita sí está tranquilo bastante. Oye, de un disparo se murió, no puedo creerlo. Yo pensé que se iba a tardar más, es que la ballesta que le compré, le subió más ataque, entonces yo creo que por eso. Eso y que tal vez eran las herpías de un nivel un poco más bajo. A ver si estrellarse, porque no puede, nadie sabe, puede ser que termine el estado del bote. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Yo pensé que ya iba a dañar el bote y por suerte no le pasó nada. Obviamente tengo que tener mucho cuidado cuando veo las herpías y tratar de irme despacio. Por aquí hay que irnos por más cuidado. Por aquí, eso no puede ser o sí. Bueno, pero sí sé que es por aquí A ver Te sigo ¿Qué es eso? Ah, sí Pienso que no tengo Pienso que no puedo, ¿qué? Otro nivel, pero no aguantaron Ah, dale Ya voy, Siri De hecho, me dijo que ya ha guardado O sea, que ya estamos en la parte final No puedo creerlo Ya estoy emocionadísimo de ver O sea, qué desenlace va a ser este juego Ya después de tanto tiempo De haber hecho tantas visibles secundarias Ah, la madre, qué chingón Aquí Vamos a dejar el gameplay hasta aquí Porque en el siguiente ya vamos a la parte final del gameplay De The Witcher 3 Espero yo, esta o tal vez dos videos No sé, depende de cómo esté la situación Y vamos con los saludos Un saludo especial para Juan Pablo Zapata Jaramillo Otro saludo especial para Alucard Belmond O sea, le gusta Castelmania Que le manda un saludo a su amigo Joso de Rojo Estudios Así lo escribió, eh No, no soy yo O sea, Joso de Rojo Estudios Si no me crees, si no me crees Alucard Pues puedes checar Pero así lo escribiste Otro para Santi Justi Otro para Darkota BG Que le manda saludos a Gerardine ¿Gerardine? Bueno Otro para Nahuel Ramos Otro para Sergio Contreras Ramírez También para mi amigo Francisco José Balazar Guerra Que le manda un saludo a su novia Que dice que la quiere mucho Entonces pues ya ¿Sabes? Francisco Ahí está Para que le avise a tu novia Otro para Rafael Calderón Rodríguez Otro para mi amigo Orlando Flores Y por último para Alberto Vázquez López Que le manda un saludo a Fernando Pérez Y de castre a Brad Pitt En fin, nos vemos Y pues no olviden suscribirse para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compártan los videos con sus amigos o redes sociales Y pues ya estamos en la parte crucial de la historia Y ya obviamente me dejó guardar Porque pues al parecer ya no vamos a poder regresarnos Pero pues bueno A ver qué es lo que ocurre Ya a ver si ya estamos en los finales A lo mejor grabo 3 de The Witcher Para ya acabarme el juego Pero bueno, ya veremos Cuídense y nos vemos